Hello my friends, yo soy el Sly Juan y en el video anterior a este pues yo estaba hablando de como un recuento histórico mío de las películas de Star Wars y dónde estaba cuando la pi, el orden que la pi, no, bueno sí, es más o menos el orden de que la pi, así que porque preámbulo a ver el Rise of Skywalker, que es la última de la, la están llamando ahora como la saga de los de los de Skywalker, los nueve episodios ahora no son Star Wars PC sino realmente son la historia de la familia Skywalker y terminan hablando de los Skywalker en esta película, para salir de eso me gustó mucho, está cool, la película llena mis expectativas porque yo lo que quería ver en el cine de Star Wars, más de los personajes que ya estábamos conociendo en esta nueva trilogía y ver qué rayos iban a hacer después de el megollo de lápiz que creo The Last Jedi porque yo soy del grupo que piensa que The Last Jedi, The Last Jedi está ok, yo no pienso que es un desastre, yo no pienso que es súper mala pero tampoco la alabo y digo que es otra de otro planeta, lo que sí de The Last Jedi es innegable es que dejó la historia en nada, la dejó en nada básicamente, no está como que está jugando para el equipo, The Last Jedi no jugó para que la tercera película tuviera que ver con el cine con la primera, no fue una buena transición, probablemente es una buena película está durísima, es excelente Star Wars pero no, no ayuda mucho la causa de transición de que esta tercera Rise of Skywalker tuviera espacio para hacer historia, ¿no? así que Rise of Skywalker va como a las millas, es frenética, es la película Crank es la película Crank 1 y 2 juntas, pero en el universo de Star Wars para bien o para mal, yo la sentí buena en el sentido de que dos horas y media en el cine es para yo morirme y querer irme pero como esto estaba tan frenético, tan bombástico, tan... todo a la vez que, va, estamos gozando aquí, estamos disfrutando Rey, Poe y Finn pasan mucho tiempo juntos eso estuvo súper cool, ya era hora de que, oye, que el corillo estuviera más tiempo compartiendo y esas interacciones porque para que yo estoy creciendo no con ellos como individuos pero viéndolos crecer y tener estas aventuras si no están juntos, era como que en la segunda parte los separaron tanto y en la primera ni siquiera Poe y Rey como que comparten ven acá, porque ellos no se conocían al final de la segunda si en la primera aparentemente en la primera ellos no se vieron al final no estoy seguro si tienen que haber visto, maldita sea porque se presentan en la segunda I'm for one of people yeah, I know you este es un video para yo darme cuenta que de la izquierda ahí está el garete muy probable, muy probable pero nada, ellos comparten aquí hay muchos C-3PO muchos fucking C-3PO, mano ese, ese, ese robot dorado es Star Wars es Star Wars para bien o para mal porque yo ya había dicho o había escrito que la historia era narrada por los robots o sea, Star Wars se supone que es narrada por C-3PO si cuando le iban a borrar spoiler, cuando le borran la mente en esta película yo digo, hey, hey, what the fuck, monopokers él no puede borrarse la mente porque él es el que recuenta la historia a otra persona o una cosa así la princesa Leia ella la envía real, no está viva y no podía sacarme de la mente como que esto es computadora o esto es real esto es computadora o esto es real eso era más o menos todo el tiempo de Princess Leia me sacaba me sacaba cuando salía el final de la historia de Kylo Ren vamos, ¿qué pasa? se mató a Han Solo él mató a Han Solo él no merece rendition tuvo bien su final por el sentido de que no, cabrón, no tú eres malo no, cabrón tranquilo este, el villano de la película que no es secreto es el amenaza fantasma para los que dicen que salió de la nada cabrón, desde la primera película era Phantom Menace es el amenaza fantasma ese cabrón siempre está ahí jodiendo pero tú no lo puedes ver porque de eso se trata básicamente ese es su personaje que es Chief Palpatine está ahí está ahí y pasa lo que tiene que pasar lo sacan para el carajo también eso está muy cool muy chévere Star Wars Rise of Skywalker a mí me gustó un montón si no te gustó es entendible porque eres libre como el viento libre de pensamiento de no disfrutar las cosas eso no lo decías tú tampoco yo soy Eris Lightman me venía en Twitter y es Lightman Review en Facebook e Instagram estoy solamente diciendo que me gustó The Rise of Skywalker hablando poco en Marte Podcast chao y Gracias por ver el video.